En San Andrés Cholula generamos calidad de vida para las mujeres y para todos sus habitantes. Con el programa Puerta Violeta, el gobierno de San Andrés Cholula apoyó a más de 600 mujeres en búsqueda de ayuda ante las agresiones. Se desarrollaron talleres contra la discriminación, se escuchó por primera vez a la juventud sanandreseña mediante programas y convenios con universidades y asociaciones. Este primer año, juntos hacemos futuro. ¡Gracias!